La vida es una sinfonía compleja de pensamientos, emociones y acciones que, a menudo, se perciben como eventos aleatorios, golpes de suerte o destino predeterminado. Sin embargo, hay una verdad profunda que pocos se detienen a contemplar. Cada experiencia en tu vida es una manifestación de tu energía interna, de tus pensamientos, de tus creencias más arraigadas. Esta comprensión, que podría parecer sencilla en apariencia, es en realidad una de las claves más poderosas para la transformación personal. Cada pensamiento que surge en tu mente tiene un efecto. No es un simple reflejo sin trascendencia. Es una chispa que resuena en el vasto campo de energía que nos rodea. Cuando empiezas a entender esto, te das cuenta de que no hay pensamientos inocuos. Lo que piensas, percibes y verbalizas no desaparece, sino que se expande y regresa a ti en la forma de tus experiencias de vida. Por eso, es esencial que cultives la habilidad de ser consciente de tus pensamientos y del poder que tienen sobre tu realidad. Piensa en la importancia de prestar atención a tus pensamientos como la base para moldear tu mundo. La pregunta clave es, ¿en qué estás enfocando tu atención? La respuesta a esta pregunta determinará, en gran parte, el tipo de vida que experimentarás. Si llenas tu mente de pensamientos de gratitud, esperanza y amor, verás como tu entorno empieza a reflejar esas mismas vibraciones. Por el contrario, si tu mente se alimenta de miedo, resentimiento o negatividad, tu realidad se teñirá de esas emociones. Así de poderosa es la influencia de tus pensamientos. Cuando comprendes la relevancia de prestar atención a lo que piensas y dices, te conviertes en un observador más consciente y cuidadoso de tu mundo. La sabiduría no siempre viene de hablar o de hacer mucho ruido. A menudo, es en el silencio donde se cultiva la verdadera comprensión. Ser un observador implica escuchar más y hablar menos, no por temor o inseguridad, sino por la certeza de que tus palabras tienen peso y deben ser usadas con responsabilidad y propósito. Si estos pensamientos y reflexiones te tocan el corazón y quieres seguir cultivando tu crecimiento personal, te invito a suscribirte al canal de YouTube Consejos para Ser Feliz y activar las notificaciones para recibir más contenido inspirador. No olvides darle like al video, compartirlo con quienes puedan beneficiarse de estas palabras y dejar un comentario con tus pensamientos y experiencias. El acto de reflexionar antes de hablar te permite conectar con una parte más profunda de ti mismo. No se trata solo de evitar conversaciones banales o sin sentido. Se trata de usar tu voz para crear, para edificar, para contribuir de forma positiva a tu entorno. Esta es una de las razones por las que los sabios suelen hablar menos y observar más. Saben que cada palabra, cada gesto y cada pensamiento cuenta y tiene un impacto. La vida, en su esencia, no se trata de una sucesión de eventos fortuitos o de simples circunstancias. Es una danza en la que tus pensamientos, tus emociones y tus acciones tejen la historia de tu existencia. Comprender esto te permite ser consciente de que la mala suerte o las coincidencias no son más que interpretaciones de una mente que aún no ha aprendido a observar con atención. Cuando empiezas a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento, cuando aceptas que todo en la vida tiene un propósito y una lección escondida, es cuando verdaderamente comienzas a tomar las riendas de tu destino. El camino hacia el entendimiento no es siempre sencillo. La mayoría de las personas encuentran obstáculos y enfrentan momentos difíciles, y es en esos momentos cuando la verdadera prueba de tu carácter y tu fortaleza se revela. Cada desafío que la vida te presenta es una oportunidad para crecer, para descubrir una nueva parte de ti que quizás no sabías que existía. No temas los momentos de dolor o incertidumbre. Abrázalos como maestros que han venido a enseñarte algo valioso. Con el tiempo, te darás cuenta de que las lecciones más profundas provienen de las situaciones que más quisieras evitar. Es fundamental entender que el mundo no necesita ser cambiado para que encuentres paz o felicidad. Lo que realmente necesita cambiar es tu manera de percibirlo y de actuar en él. Cuando haces esta transición de buscar cambios externos a buscar cambios internos, descubres un poder personal que trasciende las circunstancias. Dejas de ser víctima de las situaciones y te conviertes en el arquitecto de tu propia vida. El miedo no es un proceso instantáneo, ni fácil, pero es el único camino hacia la verdadera libertad y paz. El miedo es una emoción poderosa que todos hemos sentido en algún momento. Pero lejos de ser una señal de debilidad, el miedo es un indicador de lo que más te importa y de las áreas donde puedes crecer de forma exponencial. El miedo te muestra tus límites, al mismo tiempo, te desafía a superarlos. Cuando decides enfrentarte a aquello que te da miedo, comienzas a experimentar una expansión de tu potencial y una fortaleza que solo se revela cuando das el paso hacia lo desconocido. Es importante que recuerdes que tus pensamientos y tus palabras no solo afectan tu realidad, sino que tienen el poder de influir en las personas que te rodean. Cada palabra que pronuncias tiene la capacidad de construir o destruir, de sanar o herir. Ser consciente de este poder es un paso hacia la madurez emocional y espiritual. No hables simplemente por hablar, y cuando lo hagas, procura que tus palabras sean reflejo de tu mejor versión. Hablar menos y escuchar más te da la oportunidad de aprender, de observar y de conectar con la esencia de lo que realmente importa. La gratitud es uno de los principios más transformadores que puedes integrar en tu vida. Cada vez que agradeces, estás enviando una señal al universo de que valoras lo que tienes y que estás dispuesto a recibir más. La queja y el lamento, por el contrario, envían el mensaje opuesto, que no estás satisfecho y que no estás listo para más. Es por esto que una mente agradecida se convierte en un imán para las bendiciones y el crecimiento. No te compares con otros, ya que cada persona lleva un viaje único y enfrenta sus propios desafíos. Las comparaciones son la raíz de la insatisfacción y te alejan de la apreciación de tu propio camino. Confía en tu proceso, respeta tus tiempos y aprende a celebrar tus pequeños logros. Cada paso que das, por pequeño que sea, es un avance hacia una mejor versión de ti mismo. Acepta tus errores y no los veas como fracasos, sino como escalones necesarios para tu desarrollo. La sabiduría no viene de la perfección, sino de la capacidad de aprender de cada situación, incluso de las más difíciles. La relación que tienes contigo mismo es la más importante de todas. Es, a la vez, la más complicada y la más reveladora. Muchas veces, las relaciones con otros reflejan partes de ti mismo que quizás no quieres ver. Si te encuentras diciendo sí cuando en tu corazón sientes un no, o si haces cosas que van en contra de tus deseos solo para complacer a otros, estás cultivando una relación tóxica contigo mismo. Aprende a escucharte, a ser honesto con lo que sientes y a actuar desde un lugar de autenticidad. Cuando eres sincero contigo mismo, tu vida comienza a alinearse de una forma que trae paz y satisfacción. Finalmente, es esencial recordar que la verdadera libertad no consiste en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con coraje y determinación. La confianza en ti mismo es un pilar fundamental, pero también es importante desarrollar una fe más profunda en algo mayor, en una fuerza que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Soltar el control y aceptar que hay un plan divino, una energía que trabaja en tu favor, es un acto de sabiduría y humildad. Confía en que, incluso cuando no entiendas por qué las cosas suceden de cierta manera, todo tiene un propósito y una enseñanza. Para seguir nutriendo tu crecimiento personal y encontrar más consejos que te ayuden en tu camino, no olvides suscribirte al canal de YouTube Consejos para Ser Feliz. Activa las notificaciones, dale like al video, comparte el contenido con alguien que lo necesite y deja un comentario con tu reflexión y experiencia. Tu vida es un reflejo de lo que piensas, sientes y haces. Mantente atento a tus pensamientos, se consciente del poder de tus palabras, y siempre recuerda que tienes dentro de ti la capacidad de crear una vida plena y significativa. Lo que hagas con lo que aprendes definirá tu destino y las huellas que dejes en este mundo. Vivimos en un mundo donde la inmediatez y la constante estimulación externa son la norma. Las redes sociales, la tecnología, las noticias, las expectativas de la sociedad y la presión por cumplir con estándares ajenos contribuyen a un ritmo de vida que deja poco espacio para la reflexión y la introspección. Este panorama explica, en gran medida, por qué nos resulta tan difícil reconocer que nuestros pensamientos y palabras tienen un impacto directo en la realidad que experimentamos y en el entorno que nos rodea. Pero, ¿por qué sucede esto y qué podemos hacer al respecto? El primer y más fundamental motivo por el que no reconocemos el poder de nuestros pensamientos y palabras es la desconexión con nuestro propio mundo interior. Vivimos en una época donde la atención está fragmentada y donde las distracciones externas tienen más peso que el silencio interno. Esta desconexión es consecuencia de un exceso de estímulos que sobrecargan nuestra mente y nos impiden tomarnos el tiempo para observarnos a nosotros mismos. Es difícil prestar atención a lo que pensamos y sentimos cuando estamos constantemente inmersos en un ciclo de estímulos externos que exigen nuestra respuesta inmediata. Cada notificación, cada mensaje y cada interacción superficial nos alejan de la capacidad de pausar y mirar hacia adentro. El resultado es un estilo de vida en el que pasamos más tiempo reaccionando que reflexionando y en el que la conciencia de nuestros pensamientos y emociones se diluye. La práctica de la introspección, el tiempo de soledad y el silencio son elementos que muchas veces se ven como un lujo en lugar de una necesidad. Sin embargo, estos momentos son cruciales para desarrollar una conciencia más profunda de cómo nuestros pensamientos afectan nuestra realidad. Sin la pausa necesaria para observar nuestro diálogo interno, es imposible tomar control de lo que estamos proyectando al mundo. Reconocer el impacto de nuestros pensamientos y palabras implica un nivel de autoconocimiento que puede ser intimidante. No es fácil enfrentar la idea de que nosotros mismos podemos ser la causa de muchos de los desafíos y obstáculos que experimentamos. Es más cómodo atribuir nuestros problemas a factores externos, a la mala suerte o a las acciones de otros, en lugar de admitir que nuestras propias creencias y actitudes están contribuyendo a la situación. El autoconocimiento requiere valentía. Significa confrontar aspectos de uno mismo que pueden no ser agradables, como patrones de pensamiento negativos, inseguridades, miedos y autoengaños. Este proceso puede ser doloroso, y es por eso que muchos prefieren ignorar la influencia que tienen sobre su realidad. Sin embargo, es precisamente este tipo de trabajo interno el que nos permite reconocer y cambiar los patrones que nos mantienen atrapados. Cambiar la percepción de la vida y atraer bendiciones es un proceso que demanda una profunda reprogramación de nuestras creencias. Estamos condicionados por sistemas de pensamiento que nos han enseñado a ver la vida desde una perspectiva de escasez y miedo, en lugar de abundancia y amor. Este condicionamiento se refuerza desde una edad temprana a través de la cultura, la educación, los medios de comunicación, y a menudo, las experiencias familiares. Nos cuesta ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje porque nuestra mente está entrenada para evitar el dolor y buscar el placer. Cuando enfrentamos una dificultad, nuestra primera reacción es resistirnos a ella o lamentarnos en lugar de buscar el aprendizaje escondido. El ser humano tiene una tendencia natural a evitar el sufrimiento, lo cual es comprensible, pero también limita nuestra capacidad de crecimiento. Aceptar que las dificultades son parte de un proceso de desarrollo personal es una idea que va en contra de nuestra programación básica de supervivencia. Además, atraer bendiciones y cambiar nuestra percepción de la vida implica un cambio de enfoque, de la queja a la gratitud. Sin embargo, la gratitud no siempre es fácil de practicar, especialmente cuando estamos enfrentando situaciones adversas. La gratitud requiere un cambio de perspectiva, una habilidad para ver más allá del problema inmediato y reconocer el valor en las pequeñas cosas. Este tipo de enfoque positivo no siempre es natural y muchas veces requiere un esfuerzo consciente y persistente. El miedo es una de las emociones más paralizantes que experimentamos y una de las principales razones por las que se nos dificulta tanto reconocer el impacto de nuestros pensamientos y palabras. El miedo nos impide actuar, nos hace dudar de nuestras capacidades y nos convence de que es mejor permanecer en la zona de confort, aunque eso signifique conformarse con menos de lo que realmente queremos. El miedo no solo es una emoción, sino una respuesta biológica que nos mantiene a salvo de los peligros. Sin embargo, en la sociedad moderna, este mecanismo se ha desvirtuado. El miedo ya no solo se activa ante amenazas físicas, sino ante desafíos emocionales y psicológicos. Nos da miedo fracasar, miedo al rechazo, miedo al juicio de los demás, miedo a lo desconocido. Estas formas de miedo son aún más insidiosas porque no tienen una causa tangible, lo que las hace más difíciles de enfrentar. Para superar el miedo, es necesario reconocerlo y comprenderlo. Debemos verlo no como un enemigo, sino como un indicador de nuestras áreas de crecimiento. Las cosas que más tememos a menudo son las que más nos importan y donde reside nuestro mayor potencial. Pero para descubrirlo, primero tenemos que atrevernos a dar el paso hacia lo desconocido, un acto que requiere coraje y fe. Ser fiel a uno mismo y actuar desde un lugar de autenticidad es un desafío en un mundo que nos enseña a encajar y a buscar la aprobación externa. Desde pequeños, se nos inculca la idea de que nuestro valor depende de la aceptación de los demás y de cumplir con ciertas expectativas. Esto crea una desconexión con nuestra verdadera esencia y nos lleva a vivir de acuerdo con lo que otros quieren o esperan de nosotros. La autenticidad es un acto de rebelión en un mundo que valora la conformidad. Significa escuchar tu voz interior, seguir tus propios valores y principios, incluso cuando eso implique ir en contra de lo que la mayoría hace o de lo que otros esperan de ti. Pero ser auténtico puede dar miedo porque nos hace vulnerables. Cuando actuamos desde un lugar de autenticidad, mostramos al mundo quienes somos realmente y esto nos expone al juicio, al rechazo y a la crítica. Mantener una relación saludable con uno mismo es la base para una vida equilibrada y satisfactoria, pero es un proceso que implica aprender a amarse y aceptarse tal como somos. Esto es complicado porque vivimos en una sociedad que nos bombardea con mensajes de que no somos suficientes, que necesitamos ser diferentes, más atractivos, más exitosos, más de todo. Este ruido externo nos aleja de la aceptación y nos empuja a luchar constantemente contra nosotros mismos. La autoaceptación no significa conformarse ni dejar de mejorar, sino entender que el valor propio no depende de lo que haces o de cómo te perciben los demás, sino de quién eres en tu esencia. Cultivar una relación positiva contigo mismo es un acto de autocuidado y amor propio que se refleja en todas las áreas de tu vida. Cuando aprendes a ser compasivo contigo mismo, también desarrollas la capacidad de ser más compasivo y empático con los demás. En la era moderna, las distracciones son uno de los mayores obstáculos para prestar atención a lo que pensamos y sentimos. Nos hemos acostumbrado a un flujo constante de información y entretenimiento que nos impide mirar hacia adentro. Esta sobreestimulación nos hace vivir en un estado de hiperalerta, donde la mente está constantemente enfocada en lo próximo que viene, sin tiempo para pausar y reflexionar sobre el presente. La atención plena es la capacidad de estar presente y consciente de lo que sucede en nuestro interior y a nuestro alrededor. Pero en un mundo donde la productividad y la multitarea son glorificadas, tomarse un momento para detenerse y reflexionar se ve como una pérdida de tiempo. Sin embargo, la atención plena es la clave para entender cómo nuestros pensamientos y emociones impactan en nuestra realidad. Cuando logramos desconectarnos de las distracciones y enfocarnos en el aquí y ahora, desarrollamos la capacidad de observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y de hacer elecciones más conscientes. La gratitud es una práctica poderosa que puede transformar nuestra percepción de la vida, pero se nos dificulta porque va en contra de la naturaleza de nuestro pensamiento. La mente, por defecto, tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que está mal o en lo que podría salir mal. Esta predisposición es una forma de protegernos, pero también nos limita al hacernos sentir insatisfechos y temerosos. Cambiar este enfoque requiere esfuerzo consciente. Practicar la gratitud significa entrenar la mente para ver lo positivo, incluso en situaciones adversas. Significa aprender a reconocer las lecciones ocultas en los desafíos y agradecer por ellas, en lugar de resistirse a ellas. Cuando cultivamos la gratitud, cambiamos nuestra vibración y nos abrimos a atraer más bendiciones a nuestra vida. No es que la vida se vuelva de repente perfecta, sino que nuestra percepción cambia y con ello, nuestra experiencia de la realidad. El miedo es un obstáculo que todos enfrentamos, pero que pocos logran superar completamente. Nos paraliza, nos detiene y nos hace dudar de nuestra capacidad para enfrentar la vida, pero es precisamente en esos momentos de miedo donde reside la oportunidad para descubrir nuestro verdadero potencial. El miedo es como un umbral que, cuando se cruza, revela aspectos de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultos. Enfrentar el miedo no significa que deje de existir, significa que eliges avanzar a pesar de él. Este acto de valentía es el que te permite crecer y expandirte. Cuando te atreves a hacer aquello que temes, estás enviando un mensaje a tu mente de que eres más fuerte de lo que pensabas, y esta experiencia se convierte en una prueba tangible de tu capacidad para superar obstáculos. La autenticidad es difícil porque implica ser vulnerable y mostrarse al mundo tal como uno es, sin máscaras ni pretensiones. Esto puede dar miedo porque la sociedad premia la conformidad y castiga la diferencia. Ser auténtico significa arriesgarse a ser juzgado y rechazado, pero también significa vivir una vida más plena y satisfactoria. Ser fiel a uno mismo requiere un trabajo constante de autoconocimiento y autoaceptación. Significa cuestionar las creencias limitantes, deshacerte de los patrones que te han impuesto y seguir tu propio camino, aunque otros no lo comprendan. La autenticidad te permite vivir de acuerdo con tus propios valores y encontrar una paz que no se puede obtener buscando la aprobación externa. El proceso de reconocer el impacto de tus pensamientos y palabras, cambiar tu percepción de la vida, enfrentar tus miedos y vivir con autenticidad es un camino que requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. No es un cambio que ocurra de la noche a la mañana, pero es un camino que vale la pena recorrer. Al cultivar una relación más consciente y saludable contigo mismo, no solo transformas tu experiencia de vida, sino que también impactas de manera positiva en tu entorno y en las personas que te rodean. La clave está en hacer pausas conscientes, en aprender a escuchar tu voz interior y en atreverte a actuar desde un lugar de amor y autenticidad. Cuando desarrollas la capacidad de observar y dirigir tus pensamientos, empiezas a comprender que tienes el poder de crear la vida que deseas y de convertir cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Y es ahí, en esa realización, donde encuentras la verdadera libertad y plenitud. Para seguir nutriendo tu crecimiento personal y encontrar más consejos que te ayuden en tu camino, no olvides suscribirte al canal de YouTube Consejos para ser feliz. Activa las notificaciones, dale like al video, comparte el contenido con alguien que lo necesite y deja un comentario con tu reflexión y experiencia. ¡Gracias!